Dividiremos, hay varios esquemas de división, el esquema en el que la raya va así en la parte de arriba, en ese esquema se lee desde adentro, o sea, 42 entre 2. Ahora, para dividir empezamos viendo la primera cifra, que acá es 4, y como vemos no es menor que el de afuera, ¿verdad? Entonces podemos empezar con el 4, así que, 2 de afuera, ¿por cuánto debo multiplicar para acercarme a este 4? Exacto, por 2, ¿verdad? 2 por 2, 4. 4 menos 4, 0, y como ya se restó, baja el otro. Ceros de este lado no valen nada, ahora, 2, ¿por cuánto para el 2 de abajo? Por 1, ¿verdad? 2 por 1, 2, y la resta es 0. Como ya no hay número que baje y ya quedó 0, entonces ahí termina. Así que la división 42 entre 2 ha resultado 0, y listo, ahí termina.